Bueno, Emiliano, con bronca, ¿no? ¿Cómo se vio el partido? Sí, la verdad que yo me fui caliente. Quizá era una linda posibilidad para ganar tres puntos acá en casa con nuestra gente, pero no le encontramos la vuelta a un equipo que se plantó bien atrás y nosotros no tuvimos la chance, esa chance clara como para convertir. ¿Y era un paso atrás con respecto a la producción del otro día en cancha de DF? No sé si decir un paso atrás, porque el equipo se mostró, digamos, sólido en defensa, ellos prácticamente no tuvieron posibilidades y mantuvimos el cero. Hay cosas rescatables, quizá yo, a mi entender, podemos jugar muchísimo mejor de lo que jugamos hoy. Pero bueno, son partidos, ¿viste? Tampoco podés caerle así a los jugadores porque nos matamos, ¿entendés? En la semana, tratamos de hacer lo mejor posible en los partidos. A veces las cosas salen y a veces no. Tampoco uno puede empezar a insultar a los jugadores porque le raza un pase, ¿viste? Pasa que, bueno, uno sabe también que la gente es exigente y tiene que acostumbrarse a eso, ¿no? ¿La bronca por ahí la impaciencia del hincha? Sí, sí. Es entendible. Pero también la gente tiene que saber que nosotros no tenemos ganas de equivocarnos o de empatar los partidos o de perderlos. Uno trabaja en la semana como para que las cosas te salgan bien y podamos ganar y podamos estar mucho más adelante en tabla de posiciones. Porque aparte, para mi punto de vista, tenemos un muy buen equipo. Lamentablemente no estamos quizá encontrando o teniendo esa suerte, pero lo importante es que seguimos trabajando y para mi punto de vista, siguiendo con esa metodología podemos estar más arriba, ¿no? Viste cerca del gol, se te fue muy cerca realmente. Sí, sí, caliente por eso también, porque le ríe el cabezazo. Pero bueno, son cosas que pasan, ya está. Ahora a mentalizarnos en el próximo partido, que va a ser un lindo partido para jugar. Y nada, tratar de corregir las cosas malas que hicimos hoy en la semana para no volver a hacer.